Bien, ayer presentamos la imagen de Plaza Murillo sin luces, vamos a ver cuál es el panorama el día de hoy junto con Iván Gutiérrez. Iván, adelante, te escuchamos. Hola, Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Te cuento que ya el presidente Luis Arce encendió el árbol acá en Plaza Murillo en medio de mucha expectativa por niños que se han dado cita en este sector. Te cuento que los niños en ese momento están haciendo fila aquí para recibir sus regalos. En las cuatro esquinas de Plaza Murillo se han colocado una especie de tiendas donde los pequeños están haciendo también fila para recibir un pequeño regalo. Vamos a acercar rápidamente. Ahí están entregando ya los regalos la gente del gobierno, entregando ahí algunos regalitos para los pequeñitos que están haciendo sus filas, obviamente con medidas de seguridad, les infectan, y luego la entrega de un regalito a los pequeñitos que se han dado cita acá a Plaza Murillo. Tú los puedes observar, han recibido muñecas, han recibido algunas cositas, algunos juguetes los pequeños. Así se vive esta situación en Plaza Murillo. Se ha encendido ya el árbol, la Plaza Murillo está completamente adornada, y obviamente la entrega de regalos a algunos pequeñitos que se han dado cita en este sector. Qué bueno, Iván, que tenemos estos regalos. A veces los niños no se dan cuenta siquiera que estamos en medio de una pandemia, pero sí se dan cuenta cuando no reciben ni siquiera un regalito que están acostumbrados en la Plaza Murillo. Así que, linda iniciativa, todavía quedan unos días. Esta es la imagen de Kilómetro Cero ya iluminada. Gracias, Iván. Pausa, ya volvemos.